En la actualidad, el mundo empresarial ya no está ante un nuevo punto de inflexión como en la revolución industrial, sino está ante un cambio cuántico. El reto planteado anteriormente por Drucker sobre la productividad intelectual pasa por centrarnos en una nueva dimensión de la inteligencia humana, ante la posibilidad inmediata de la aplicación. No sólo de la capacidad consciente del individuo, como hasta ahora, sino también tenemos que tener en cuenta su capacidad inconsciente. Por otra parte, las características de la sociedad, aceleración, caos, incertidumbre, nuevas tecnologías, etc., nos lleva a reciclarnos en la vida y también en el entorno laboral. El hacer, por tanto, deja paso al ser. Dejamos de mirar fuera y empezamos a mirar dentro. Los descubrimientos de la ciencia física y la neurociencia nos centran a un nuevo directivo que tiene que conocer el cerebro y su funcionamiento, tanto propio como el de sus colaboradores. Por tanto, las organizaciones dicen adiós porque tiende a desaparecer al antiguo CEO y le damos la bienvenida al Brain Check Officer, es decir, al BCO. Veamos entonces qué desafíos se enfrenta el BCO para poder hacer frente a estos problemas. Así, tanto directivos, gerentes, los BCOs y, en definitiva, también los empresarios en este nuevo siglo XXI, en el que el paradigma que impera, que ya ha llegado para quedarse y no se va a marchar, es el paradigma cuántico-orgánico. ¿Qué desafíos nos planteamos? ¿A dónde tenemos que dirigirnos? En primer lugar, el desafío número uno en el que tenemos que enfrentarnos es el siguiente, tomar conciencia en profundidad del nuevo marco de referencia que nos permite crear la realidad. El viejo ya ha muerto. Tendríamos, por tanto, que entrenarnos y hacer un análisis profundo de las viejas creencias y adaptarlas e implementarlas las nuevas. No podemos quedarnos en el pasado y ver que el viejo paradigma mecanicista ya no funciona. Por tanto, tenemos que cambiar nuestras creencias y esto no es fácil. Habíamos hablado en anteriores ocasiones del vacío de paradigma. Por eso, tenemos que aprender a gestionar estas nuevas creencias. No es fácil quitar las viejas creencias, cambiarlas por otras, cuando estamos hablando de procesos cognitivos totalmente automáticos y, por tanto, inconscientes. El segundo desafío que nos tenemos que enfrentar, el BCO se tiene que enfrentar, es gestionar el cambio adecuadamente hasta propiciarlo, abandonando, eso sí, la comodidad. Los cambios, cada vez más acelerados, producen en el entorno empresarial al directivo una ceguera situacional. No sabe dónde se encuentra. No pueden afrontarse estos cambios desde la comodidad pasiva, sino incorporando el propio cambio en la persona y en la empresa, por lo que, más que un cambio, se puede hablar de la capacidad de cambiar, es decir, proactivamente anticiparse al cambio. Lo que se propone variar en definitiva son las propias capacidades, los conocimientos y los enfoques para percibir la realidad y la solución de los problemas. Y muchas veces estos y la crisis son, en realidad, oportunidades abiertas. Por tanto, vemos el cambio como una oportunidad para crecer. En tercer lugar, el desafío al que hay que enfrentarse, este BCO se va a enfrentar, es desarrollar la capacidad interna para gestionar toda esa incertidumbre y el miedo que le produce lo desconocido. Esta nueva situación en la que nos enfrentamos ante los acontecimientos que nos produce temor, porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué vamos a hacer. En esta época que nos ha tocado vivir de cambios permanentes, el ser humano se ha preocupado por adaptarse a la realidad y sobrevivir. Ya nuestros antepasados nos lo enseñaron, lo podemos hacer. Ante la incertidumbre aparece el miedo, provocándonos un bloqueo en nuestro organismo, momento en el que el cerebro instintivo, el más antiguo, entra en función y nos activa los mecanismos de supervivencia. Toma las riendas de nuestra conducta, el inconsciente, manteniendo al margen la voluntad y el intelecto. Tenemos reacciones primarias de bloqueo, de huida, de ataque. En esta situación de miedo también se vive en las empresas actualmente, donde la amenaza de la crisis con quiebras empresariales y despidos a los empleados se ha impuesto. El cuarto desafío al que tenemos que enfrentarnos el BCO es reenfocar el centro de atención a la persona para mantener un equilibrio personal. Recordamos la crisis de Arturo, que pasó en su familia. Así, el ser humano no puede dividirse cuando juega distintos roles. Por ejemplo, en empresario por un lado y en padre, madre, esposo o esposa por otro. Y en unos momentos como directivo, por otro lado consorte o profesional en un momento y amigo, como no en otro. Siempre es la misma persona. No podemos separar el rol de empresario o de directivo o de BCO con el de otros roles en los que jugamos. Por eso, es el mismo quien, en definitiva, debe mantener un equilibrio personal para conjugar de la mejor manera toda su vida y mantener una vida equilibrada. A modo de resumen, podemos decir, como hemos visto anteriormente, los desafíos que tiene que vencer el BCO, el nuevo directivo en el siglo XXI, dejan poco operativas las antiguas competencias de planificar, organizar, dirigir, liderar y controlar. Y tienen que adaptarse a una organización concebida como una estructura viva, por tanto, impredecible, donde convergen objetividad y subjetividad, lo racional y lo lógico y lo ilógico, lo lineal y lo no lineal, el orden y el caos. Todo ello está teñido por el hecho de que, en el proceso, el observador afecta a lo observado. Para todo ello, se necesitan desarrollar nuevas competencias basadas en el mismo paradigma como se concibe la nueva empresa, es decir, basado en el ser.